Por el norte que somos continúa en busca de aventuras recorriendo el departamento norte de Santander. En esta ocasión nuestra brújula apunta hacia un lugar colonial con bosques encantados en montañas paradisíacas, con personas valientes que a través de la historia hoy demuestran al mundo por qué fue declarada Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. Conozcamos el municipio de El Carmen. Bienvenidos al municipio de El Carmen, la tierra natal de Enrique Pardo Farello, el escritor norte santandereano con más agudeza en su pluma. Bienvenidos a este municipio que cuando fue fundado en 1686 lo llamaron Estancia Vieja. Las estancias para la época eran haciendas de campo dedicadas a la producción de caña de azúcar, pero esta además era vieja, la cual da a entender que entre las varias estancias que tenían los cañeros, la que sirvió de asiento era esta, la más antigua. Por el norte que somos, con Martín Martínez. Esta es mi tierra, tierra que me vio crecer, tierra bonita, mi norte de Santander. Recorrido por la historia, la belleza natural, las costumbres de nuestra gente, marcan nuestra identidad. Historia, geografía, economía con Martín Martínez en El norte que somos. Una nueva forma de ver nuestro departamento. Despegamos del templo la gran convención en Ocaña. A no más de cinco minutos entramos por un momento al municipio de Río Oro en el departamento de Cesar. Subimos hasta alcanzar los 1.500 metros de altura en el corregimiento de Otaré y la vereda del Páramo, en donde emprendemos el descenso hasta la quebrada La Chorrera, finalizando en el parque Uribe Uribe. Lo primero que hace Martín al llegar a esta colonial tierra, es saludar a sus viejas amistades, donde muy amablemente no solo a él, también a su equipo, lo esperaban con un delicioso desayuno. Buenos días, buenos días. Cómele, va. Va de nuevo. Claro, él prefirió llegar hasta la cocina y degustar de antemano lo que le están preparando. Pero lo que definitivamente no esperaba, era una agradable sorpresa. Como quien dice, lo recibieron con una serenata. ¡Gracias! 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 Aseguran que el carnet fue fundado por un capitán llamado Francisco del Busto, pero no se ha encontrado modo de comprobar esta versión y hay evidencias de dicho capitán. Se menciona también a Juan Francisco del Busto, después a Pedro del Busto, personajes que se tienen por tradición oral o por creación de la fantasía. Pero lo que sí es cierto es que en 1806 vivía en Estancia Vieja, como inicialmente se le llamó a este poblado, un vecino de nombre Lorenzo Bustos, padre de una señora llamada Irene Bustos. Inicialmente decía que eran esas personas, pero no hay un dato exacto. También hay una de los habitantes o los indios karate, eran los que habitaban esta región y eran los que tenían esta parte del Carmen, de nuestro municipio. Son 328 años de historia, de tradición, de cultura. Independientemente de quién fue su fundador, las raíces del municipio y su conformación se le debe a las estancias de la época. Los indígenas eran los que habitaban, pero inicialmente se decían que eran estancias viejas, por eso el nombre que tenía el municipio, es Nuestra Señora de Estancia Vieja de Nuestra Señora del Carmen. Las estancias eran fincas, donde se cultivaban la mayoría de cultivos que había eran cañas de azúcar. Entonces, inicialmente se decía que podía ser una casa vieja, por eso la llamaron Estancia Vieja. Y de Nuestra Señora del Carmen, pues nosotros tenemos la tradición y nuestra patrona, que es Nuestra Señora del Carmen. Cabe preguntar, ¿fue fundado el Carmen en un día determinado y por medio de alguna ceremonia revestida de solemnidad? No es de creerlo, pero tampoco se formó al ocaso. El diseño del municipio fue trazado con buen acierto, y si hoy pensamos que dejaron las calles muy estrechas, debemos excusarlos, pues no hubo quien les advirtiera que algún día iban a ser inventados los automóviles y camiones que actualmente la transitan. El Carmen se encuentra ubicado en la cordillera oriental, en una región montañosa, pero su cabecera municipal se encuentra en el piso térmico templado, a una temperatura entre los 17 y 24 grados centígrados. En el municipio se encuentran dos cuencas hidrográficas del departamento, la del Magdalena y la del Catatumbo. Una de las principales afluentes hídricas de este municipio es la Quebrada El Carmen, que nace en el corregimiento de Otaré, del municipio de Ocaña, donde recibe el nombre de Simañita y desemboca el río Magdalena. Otro de sus refrescantes afluentes son las Quebradas Zaragoza, El Salto, Los Chancos, Viloria, Inane, Astilleros, Mariquita, San Francisco, San Vicente, El Tigre. A la cuenca del río Catatumbo van a parar las Quebradas, Las Pitas, Las Minas y Las Pajitas. 49 kilómetros separan al Carmen de Ocaña. Su templo parroquial, el Parque Uriburíbe, el Monte Sagrado, el Monumento de Enrique Pardo Farelo y el Filo de la Virgen son sus principales atractivos turísticos. En medio de hechos más cercanos de su historia, se tejen momentos muy, pero muy importantes que enorgullecen a los carmelitanos, tratándose de una mención de reconocimiento cultural. Poder hablar de este municipio, declarado bien de interés cultural, de carácter nacional. Orgullo a los carmelitanos, una declaratoria muy importante. Desde el mismo momento en que fue conseguida esta declaratoria en la administración de Amparín Esportillo, pues el pueblo carmelitano ha estado muy contento, alegre. Una noticia recibida en medio de las actividades cotidianas que produjo llanto, lágrimas, pero por emoción y la alegría de lo que eso representaba para el municipio. Amparín Esportillo Amparín Esportillo Amparín Esportillo Y es que no era para menos, reconocimiento de la creación de Amparín Esportillo, de esa categoría le permitirá al Carmen resaltar a nivel nacional por su conservación cultural. Si hablamos de noticias positivas, ¿qué tal si nos regresamos un poco en la historia y recordamos a uno de los personajes más ilustres de esta tierra? Al que con tanto amor, cariño y respeto, los carmelitanos recuerdan al punto de que el único colegio de bachillerato que hay en esta cabecera municipal lleva su nombre, el Colegio Enrique Pardo Farello. Esta institución educativa tiene 55 años formando juventudes carmelitanas en ciencia y trabajo. Fue creada por la ordenanza 26 de noviembre de 1959, siendo gobernador el doctor Carlos Vera Villamizar. La planta física es relativamente nueva, una de las mejores del departamento y la de docentes ni de qué hablar, comprometidos con la calidad educativa y la formación integral de sus educandos. Enrique Pardo Farello es quizás el diamante, podría serlo yo, de este pueblo. Es lo más hermoso que esta tierra haya brotado. No estuvo un gran estudio, pero fue un autodidacta. Él mismo se preparó en una biblioteca que existía en Ocaña y allá estuvo él trabajando. Y él leyó muchos libros y se preparó en el mundo de las letras. Pero amó mucho a su pueblo tan así que aquí vivió y murió. Así es, una persona respetada, cordial, querida por su gente, más conocido como Luis Tablanca, considerado como una de las personalidades más importantes del Carmen. También uno de los grandes escritores de la literatura colombiana de todos los tiempos. Sus obras las ha dedicado a su tierra y a los mejores momentos de su juventud. Una derrota sin batalla es el título de la obra más conocida de este escritor carmelitano. La obra más conocida es el título de la obra más conocida de este escritor carmelitano. Sin duda, un ilustre para no olvidar. Más adelante, después de un corte comercial por el norte que somos, le mostrará un bosque inimaginable. Por el norte que somos, con Martín Martínez. En Megacerviteca Servifrontera nos dedicamos al cuidado y mantenimiento de los vehículos de nuestros clientes, prestando un servicio completo e integral. Contamos con un equipo de técnicos y operarios altamente capacitados para ofrecerles la mejor atención en la región. Ofrecemos servicios de báscula de pesaje, lavado y engrase, lavado de pesados, lavado de automóviles, servicio técnico, cambio de aceite, montallantas y latonería y pintura. Apuestas Cúcuta 75 Para una vida y vías más seguras, deja su vehículo en manos de nuestros expertos. En Certigases contamos con el mejor equipo humano tecnológico donde garantizamos el bienestar de su automotor. Recuerde que el certificado de gases es un requisito indispensable y obligatorio. Las autoridades de tránsito lo exigirán. Para una vida y vías seguras, Certigases, en el municipio de Los Patios. Hola, soy Fabiola Zuluaga. Como tenista, fui la mejor. Ahora, como madre de familia, continúo con mis triunfos. Por eso, elegí la mejor leche deslactosada. Fuente de proteínas. Bajo contenido en grasa. Mejora tu vida. Facilita tu digestión con leche deslactosada la mejor. Leche deslactosada la mejor. Nutritiva y saludable. Vive la mejor. La seguridad vial y la preservación del medio ambiente no son un juego. Por eso, traiga su motocicleta a Certimotos. Revisión técnico-mecánica. En menos de una hora le garantizamos que su moto o cuatrimoto cumplirá con las especificaciones técnicas que exigen las autoridades. Evítese sanciones teniendo al día el certificado de emisión de gases y revisión técnico-mecánica. Certimotos. Amigos de su moto y del medio ambiente. Con Peralonso viajamos todos por el norte de Santander. Por el norte que somos, con Martín Martínez. Los carmelitanos limitan al norte con el departamento de Cesar y la República de Venezuela. Al sur con el municipio de Ocaña, al oriente con Convención y al occidente con el departamento de Cesar. Por el norte que somos, con Martín Martínez. Ecológicamente, el municipio del Carmen cuenta en su territorio con una reserva forestal. Está bordeado por el Monte Sagrado, un lugar que inspira tranquilidad y paz. Es uno de los tesoros más preciados del departamento, convirtiéndose en el pulmón de este municipio declarado Bien Cultural de Interés Nacional. Los carmelitanos consideran el monte sagrado como un tesoro, una perla brillante, una esmeralda verde. Es para ellos el corazón del pueblo. Es lo más hermoso que hay ahí, pegado al pie de este monte, hemos nacido nosotros los carmelitanos. Un monte con historia, un monte que ha sabido darnos alegrías. Un monte porque ahí se disfruta de la naturaleza. Entrar a ese monte es como entrar al cielo, se siente una paz, una tranquilidad. Un monte con diversidad de fauna indescriptible. Cuando se camina en él, se puede encontrar desde guartinajas, ñeques, armadillos, gavilanes, hasta hermosas aves de varios colores, azulejos, coronitas, cardenales, especies que conforman esta reserva vegetal. Se siente, la verdad, que es incomparable. Es menester entrar a él para poder sentir lo que sentimos nosotros los carmelitanos cuando vamos allá. Yo quisiera una paz interior, una tranquilidad, una alegría de ser carmelitano. Se siente uno con una berraquera que no la siente otra persona que no haya nacido y creado acá en el Carmen. Y es precisamente en este lugar, en el Monte Sagrado, en donde se descubre una misteriosa leyenda, una que no podía faltar a este municipio. Ella cuenta... El monte es que allá hay una piedra grandísima. Esta tiene la forma como de una casa inclinada. Es tan alta que uno puede pasar por debajo de ella, de la piedra. Parece como pasar por el sardinel. Y ahí hay unos huecos donde anidan los chulos. Ahí. Y esa piedra es misteriosa porque usted va hoy, de pronto, por fortuna, la encuentra. Agarrada con un poco de ramajos, de vejucos. Pero yo le voy a apostar a usted que vuelvo y le digo a las dos o tres horas, vaya y me la encuentra y nada. Definitivamente, solo por curiosidad, hay que conocerlo. Por el norte que somos, con Martín Martínez. Un recorrido por los principales atractivos turísticos de este municipio puede iniciarse por su parque principal, llamado Uribe Uribe, en honor al general Rafael Uribe Uribe, mártir de la democracia. En el parque también se puede conocer el monumento al poeta Enrique Pardo Farelo, también conocido como Luista Blanca. Y la columna de Gaitán, monumento en el que yacen en fosa común los restos de hombres inocentes sacrificados el 16 de noviembre de 1949. Entre las cosas bonitas de este municipio, está el parque principal, único en su género del departamento. ¿Y por qué único? Por dos cosas. La primera, que en el centro tiene una fuente o pila de agua. Ningún otro municipio norte santandereano tiene esto en el parque principal. Y la otra, porque tiene tallado el escudo de la República de Colombia, sobre el costado que da hacia la iglesia principal. Lo que también llama la atención es que las calles tienen nombre. En la calle de Magdalena se conservan rastros arquitectónicos del antiguo acueducto. Por medio de sequias, el agua llegaba a una pileta para luego ser distribuida por las calles principales del municipio. Por los centros de las calles era que pasaba el agua y las personas salían de sus casas y recogían el agua que necesitaban para lo que necesitaban en sus casas. Este es el acueducto antiguo. Más o menos estuvo como hasta 1950. Ya de allí en adelante se empezó la planta de tratamiento. Ya el acueducto fue ya algo diferente. Yurlesi, normalmente con el pasar de los años, las calles de los municipios se deterioran. Así es, Carolina, pero ese no es el caso de las calles del Carmen, que aún conservan su estilo y diseño colonial. Pero los habitantes, muy curiosamente, la han bautizado con dos nombres, la calle de Bolívar y la calle de las ánimas. De España, nuestra madre patria, heredamos muchas cosas. Unas buenas, otras no tanto. De los españoles heredamos la costumbre de ponerle nombre a las calles, a las casas, a las ciudades. Aquí en el Carmen, las calles tienen su nombre. Lo más atractivo de estas coloniales calles empedradas es que fueron hechas a pulso por sus habitantes. Muy pocos centros culturales han sido construidos por las manos artesanas de sus propios pobladores. Y eso, a nivel mundial, es valiosísimo y tenemos que explotarlo. Cuando regresemos, conoceremos cómo se prepara la bebida etílica por excelencia de El Carmen. Por el norte que somos, con Martín Martínez. En Megacerviteca Servifrontera, nos dedicamos al cuidado y mantenimiento de los vehículos de nuestros clientes, prestando un servicio completo e integral. Contamos con un equipo de técnicos y operarios altamente capacitados para ofrecerles la mejor atención en la región. Ofrecemos servicios de báscula de pesaje, lavado y engrase, lavado de pesados, lavado de automóviles, servicio técnico, cambio de aceite, montallantas y latonería y pintura. Ahora en todos nuestros puntos de venta le ofrecemos Superastro Millonario, recargas a todos los operadores desde mil pesos, pague su factura de aguas capital Cúcuta, envía y reciba dinero, súper rápido, súper fácil y súper seguro, por Supergiros, su plata al instante. Contamos con la certificación ISO 9001-2000 de IconTech. Apuestas Cúcuta 75, su chance legal. Para una vida y vías más seguras, deja su vehículo en manos de nuestros expertos. En Certigases contamos con el mejor equipo humano tecnológico donde garantizamos el bienestar de su automotor. Recuerde que el certificado de gases es un requisito indispensable y obligatorio, las autoridades de tránsito lo exigirán. Para una vida y vías seguras, Certigases, en el municipio de Los Patios. Hola, soy Fabiola Zuluaga. Como tenista, fui la mejor. Ahora, como madre de familia, continúo con mis triunfos. Por eso, elegí la mejor leche deslactosada. Fuente de proteínas. Bajo contenido en grasa. Mejora tu vida. Facilita tu digestión con leche deslactosada la mejor. Leche deslactosada la mejor. Nutritiva y saludable. Vive la mejor. La seguridad vial y la preservación del medio ambiente no son un juego. Por eso traiga su motocicleta a Certimotos. Revisión técnico-mecánica. En menos de una hora le garantizamos que su moto o cuatrimoto cumplirá con las especificaciones técnicas que exigen las autoridades. Evítese sanciones teniendo al día el certificado de emisión de gases y revisión técnico-mecánica. Certimotos. Amigos de su moto y del medio ambiente. Con Peralonso viajamos todos por el norte de Santander. Sí, sabemos que estaban muy juiciosos esperando nuestro regreso después de comerciales. Pero es que, ¿quién no está interesado en aprender a preparar el bolegancho? La famosa bebida que acompaña a los habitantes en la antigua provincia de Ocaña, en las fiestas familiares, pero sobre todo en las festividades del pueblo. En el Carmen hay un personaje que todos conocen. Estamos hablando del popular Chepe Castro, amigo de Martín, quien nos va a enseñar su preparación. Así que papel y lápiz en mano. Me he dedicado a preparar varios cocteles con el trago de nosotros, el trago típico de nosotros, de la provincia, de aquí de la región y del municipio, el famoso bolegancho. He clasificado aproximadamente unos cinco cocteles, entre esos el afrodisiaco. ¿Afrodisiaco? Son famosos porque son tragos naturales, son cosas naturales que son sembradas de acá mismo, de la provincia, y acá mismo de la gente del campo, del campesino de nosotros. ¿Sin químicos? Sí, sin nada, no tiene nada de químicos. Y no podría faltar la pregunta, ¿funciona? Pues por ahí hay varios comentarios de que sí, ya hay comentarios de que sí funciona. Y entonces, claro, y eso lo queremos que toda la provincia de los que nos visiten acá en el Carmen, pues hagan y se acerquen acá a un de Chepe. Pero dejémoslo así y regresemos a la fórmula. Cola granulada, las gotas amargas, unas manzanas verdes, unas gotas de vino, de whisky. ¿Y el toque secreto? Y el toque secreto sí, que no se puede revelar, claro. El Bolegancho es el licor más apetecido por el pueblo ocañero y por muchos de quienes lo visitan, aún sabiendo que tiene un alto grado de ilegalidad, pero lo criollo se impone a lo legal. Martín se animó a probarlo y a compartir con sus amigos y compositores de la región que lo enaltecieron con sus canciones. Martín, Yurleisi, definitivamente quedamos encantados, enamorados de este bello y auténtico municipio. Y bueno, llegamos al final del programa, ¿no? Así es, Carolina. Recuerde que si quieren saber más acerca de nuestros perfiles y recorrido por el departamento, pueden ingresar a la página web o redes sociales que aparecen en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Yurleisi y Carolina, hoy sí voy a romper el protocolo. Vamos a hacer una despedida diferente. Este municipio de cantores, de compositores y de escritores, hacemos una despedida complejada en mi pueblo, compuesta por Wilson Marón e interpretada por Jairo Angalita, Yesid Julio y Toño López. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Música Solo lloró la triste soledad de los días del ayer, ya no vendrá a comprar la región de la misma sociedad que en mi infancia pasé. Música El 16 de noviembre del año 49 mi pueblo sangre brotó. Música Y el encambre de valientes, que hoy es clase dirigente, sobrevidió en camino. Música Y el 19 de julio se repite aquella historia que yo no quiero contar. Música Música Ya no vendrá a comprar la región, la misma sociedad que en mi infancia pasé. Música Música